Muy buenas, el día de hoy vamos a jugar lo que es Atrox contra este Darius. Este es un enfrentamiento en el cual Atrox y Darius están casi 100% igualados. Yo diría que es un enfrentamiento en base de habilidad de un 100%. Algunos argumentan que tiene una ligera ventaja este Darius, otros dicen que Atrox no tiene ni siquiera una oportunidad. Lo voy a ser sincero, para mí sí se me hace un enfrentamiento 100% en base de habilidad, porque tanto como Darius puede sacar un poco de ventaja y destruirte, o este Atrox puede sacar un poco de ventaja y destruir al Darius. Es bastante volátil, eso sí. Sin embargo, se rige casi idéntico que el enfrentamiento de Jax o Renekton contra Atrox, que también son enfrentamientos en base de habilidad. La diferencia aquí es que Darius no tiene ninguna opción de movilidad, eso hace que cambie un poco más la dinámica del enfrentamiento del macho. Y en sí, la falta de movilidad de Darius se compensa con control de masas. En este caso, en vez de utilizar, por ejemplo, el salto de la Q de este Jax, o el salto de la E de Renekton, se utiliza la E de este Darius para jalar a este Atrox, y que este Atrox no pueda escapar de la fuerza bruta de Darius. Porque Darius es lo que tiene, muchísima fuerza bruta. En embargo, al igual que múltiples enfrentamientos en base de habilidad de este Darius, usualmente su mayor debilidad son desplazamientos rápidos, como puede ser la Q de Jax, la E de Renekton, o la E de Atrox, por utilizar los mismos campeones. Como ejemplo, en el caso de este Atrox, la E es bastante corta, pero es muy rápida. Entonces, si este Darius no aplica el combo de la E hacia la Q, resulta bastante sencillo para Atrox esquivar las Qs de este Darius, ya sea hacia dentro de él o hacia afuera de él. El único problema vienen siendo los ralentizamientos y utilizar la E incorrectamente con este Atrox. Porque recordemos, si no tenemos la E con Atrox, no tenemos ni una sola manera ni de outplayar a este Darius, ni tampoco tenemos una sola manera de poder escapar de él. Entonces, este es un enfrentamiento que se basa 100% en el manejo de la distancia y nada más. El que atine más habilidades y esquive más habilidades gana, pero principalmente lo que define qué habilidades se atinan y cuáles no, no es la movilidad tanto, sí, más que por parte de Atrox un poco, sino el cómo se maneja la distancia con las habilidades. Ya que recordemos que si Darius no utiliza la Q, o más bien no hace esta la Q de manera efectiva, es un campeón que nada más da básicos y pone sangrado y tiene la R que nada más sirve con el sangrado. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a concentrarnos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y lo jugué mal! Si hubiera jugado bien mi Q, hubiera podido ser un resultado diferente. Sin embargo, los errores se cometen y leyes aprenden. De igual manera, no estamos fuera de la fase de líneas, debido a que el TP nos ayudó a tener un tanto de ventaja de sublitos. Así que podría decirse que estamos casi igualados. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Shibana. Gracias. 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 Vamos a necesitar comprar herida draves esta partida. Esto es debido solamente y únicamente por game. Ya que es un game rojo con letalidad. Y si no te armas herida draves se puede curar absolutamente toda la vida. Ya sea con dos boosts o con una sola definitiva. Gracias. 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 Buen intento. Si este Darius utiliza la E y en rápida su sección la Q no se puede esquivar la Q de Darius debido a que tu campeón está completamente aturdido y no se reduce con tenacidad ya que se toma dentro de la programación como si fuera un levantamiento. A pesar de que tu campeón ya está en el piso claramente no. Si no hubiera podido reaccionar con la pasiva y lo matamos justo ahí. Darius contra Atrox es bastante complicado y también este Darius juega bien. Así que si son los enfrentamientos en base de habilidad. Entre mejor sean los jugadores más difícil se va a volver. De momento bien. Sé que ha visto allí está en peligros. Creo que sino un Europeo. Es algo muy sencillo. Y es algo que decía que tiene un importante vídeo Antrag. ¿Para 갔os haber PL wifi? A partir de antes de lo que está en ti que junto con un E Galileo de la limpi어� the P mating call el E collections muy débordador, deb, anfitrino de los jugadores más fácilmente, por lo que está Massachusetts. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!